¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos así, bró! El enemigo está subiendo a la A.O. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Quedan sobre el extranjero Seguimos el segundo Quedan uno con el nivel Es una de las dos Hay una de las dos Tengo una de las dos Tengo que llegar al nivel ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a pegar sus chutes! ¡Vamos a la zona de guerra! ¡Vamos a cerrar con todos los peligrosos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a Sony! ¡Vamos a ver! 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 ¡No se escuchan Typhoon! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está el Enterprise? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo voy a Richie conectado Yo siempre me to mano, mi hermano Siempre me to mano, mi hermano ¡Siempre me to mano, mi hermano! ¡Siempre me to mano, mi hermano! La forma que ustedes juegan agrupados no me gusta eso Entonces, entonces, yo te voy a decir una cosa Para romper tu cul... ¿Dónde ahora? ¿Cuándo tú te has metido a matar un Splash completo? La forma que ustedes juegan no me gusta Yo juego inteligente Para matar a una persona ¿Y cómo es que tú eres inteligente Y te desbaratan en un segundo siempre? Pues mi KD estuviera en 1.0.4 Si me desbaratan Pero si yo lo estuviera a mí me desbaratando Yo lo tuviera en 1.0 Y a mí cada día me sube el KD Vean, vean, vean Vean, vean, vean Nosotros estamos aquí en la casa Mira, mira, mira en eso, señor Ellos se metieron a lootear la casa You got a load out, drop inbound Me siento un poco picado, hermano Díganme ahora mismo si me escucho, si me estoy escuchando, denme en la resolución del audio, por favor, mi equipo de trabajo. Voy a tener que dar el anuncio de nuevo, estoy aquí con mi hermanito culo negro, el vudú, y con mi hermanito Omi en mi pila para. Voy a buscarle el muri, para caerle en la cabeza de uno. Un saludo para mi hermanito. Y mi hermanito el negro se le va a tirar la cabeza a la gente, que es inteligente, que no se jugó para esto, pero es inteligente. Claro, entonces hoy estamos siguiendo a mi hermanito culo negro, quiero darle un saludo a mi hermanito Cuyman que está viendo la pantalla de uno allá en Manhattan. Pero espérate, hijo, que en unos momentos va a demostrar la inteligencia, vamos a verlo. Racha para ellos. Racha para allá como 600 equipos. Y ellos no pelean. Están ahí. Quiero que vean estas partidas, vean como se sacan unos camperos de dentro de una casa. Vean esto. Primero objetivo completo, todos los tarea eliminados. Están campeando de arriba, como siempre, miosu. Mira eso, ¿qué es lo que yo hice? ¿Quién le hice yo miosu? La bomba de uno, tira aquí. Ya no sé qué están. Es el tipo no se ve Disculpen por los fallos técnicos que acaban de pasar ahora mismo No, 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 apague la pantalla mía por favor Un saludo para la mujer mía que está ahora mismo cocinando también Yo estoy live en youtube, buscame, suscríbete ¿Estás perdiendo la tierra? ¡Muy bien! ¿Estás perdiendo la tierra? ¡Muy bien! No, pero yo, yo vengo para acá Y no hay uno, ¿no? ¡Muy bien! 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 ¿Y yo vivo loco? ¡Muy bien! ¿Cómo muerto si yo salí del Google, maldito? Disculpenme, mi gente del chat Un problema Una discusión Un pato para bioténico Un pato para bioténico Un pato para bioténico Volveremos en breve No me voy a poner la configuración Tendrán Un pato para bioténico Un pato para bioténico Un pato para bioténico No me voy a compartir este live Un pato para bioténico Un pato para bioténico discúlpame mi hermanito culo negro culo negro no están desbaratando que está pasando no están desbaratando que no están desbaratando como que no me escucha loco que no están desbaratando que no están desbaratando que no están desbaratando desbaratando que el culo en el dato para que ya que hemos tirado hola como que tiene maldito what the fuck si no están desbaratando no estoy desbaratando marito eh en el lobby ok dame dame yo la tengo más cuenta la clase de la suave claro mi hermanito que me puede entrar lo estoy esperando necesito necesito nuevos integrados de nuevos followers que quieren jugar con conmigo para que aprendan de que consiste el juego el juego el juego está basado en campería y el que más puede cocotarse pero yo tengo la fórmula para los ingresa su madre disculpenme la palabra youtube esto no va a monetizar otro no me están pagando sin que su madre ok disculpenme culo negro yo enviando la píxel para ti ok 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 eh nelson te voy a mandar like mío para que tu vea lo que tengo en la pitola y te suscriba y de like dímelo a tazolo nada más pero tu lo vas a ver nelson ahora a tazmelo nelson nelson me bloqueaste de whatsapp nelson por eso y por eso mismo no te puedo dar a taz no entres de la f ahí tengo la pitola en primera plana para que tú te ilumines totalmente de lo que está pasando pues mi hermanito tuti flow mi hermanito tuti flow estoy dando la verdadera clase para los tigres míos que en verdad no saben que es lo que es con el masa bandi los tigres puso ni un saludo para allá a mi hermanito el tuti flow allá en Ohio estamos en live prontamente con la cámara prendida ahora mismo transmitiendo en vivo gracias por su apoyo tengo 10 gente viendo en live sigan entrando acepto donaciones 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 juego con juego con followers mañana mañana necesito los followers dados para darle la oportunidad de que juegan con el el demonio del croquet que mi mujer está sufriendo de un brazo y el cuello doblado necesito hacer una operación acepto cualquier tipo de donaciones pero Gracias por ver el video. Gracias Cruz por el aporte. Gracias Cruz. Gracias Cruz. Gracias Cruz. Gracias Cruz. Gracias Cruz. Gracias Cruz. Suscríbase, dale like, comenta, estoy rifando un iPhone 15, necesito, la rifa será de 50 dólares en adelante mi hermanito tutti flow es el contenido exclusivo lo tengo disponible pero en otra área lo tengo disponible pero en otra área aquí no se puede enseñar un contenido obsceno adelante de mi público que son niños también le agradecería la falta de respeto será reserve que aquí estamos jugando al más alto nivel que se puede jugar caldo te igual son buenas noches para mi hermanito mi hermanito mercurio allá en los minas un aplauso para él quiero ver de pronto mercurio para que me haga el cerquillo oye cuánta gente que me ama dios mío entró uno de los followers un aplauso para él el grupo de los puzondis está llegando buenas noches un nuevo integrante un follower que me sigue hace tiempo que quiere aprender acabo de invitarlo un aplauso para él mi público en youtube corazones corazones un parco de eso mi en el 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 cualquier tipo de donaciones que me quieran ofrecer por vía youtube ya que tengo que operar la mujer mía está sufriendo un severo problema y necesito la ayuda de los integrantes de los suscriptores míos que metan mano ahí con 15 20 dólares por favor acaban de entrar los integrantes del club del grupo de los puzondis un saludo en el chat o un saludo para mi hermanito aquí en el chat tengo 10 tengo 20 gente en la está prendido se le fue el audio discúlpeme por la falla técnica de mi equipo un saludo un saludo para el duty flow el inmigrante un saludo en el chat donación de donación de donaciones para la operación de mi esposa donación en el chat pero como así aquí esta república comenzar es a enseñar mi clase ahora en vivo ten pendiente suscriptores de a partir de mañana jugaré con ustedes a la pistola que está desgranando con sondi a un feliz y esa es la que estoy usando ahora mismo mi hermanito que me necesito que en el saludo el público está pidiendo su saludo yo le mandé de la de falta a mi mamá loco un saludo a carmen julia ya que tengo 15 gente en el aire activo un aplauso para ese público fiel de la mano será épica el mismo creo que el verde o mi traje al buzzi al culo negro veneno y el tremendo maestro cuiman rd Comenta y da like Comenta y da like Oh, what a fuck Gear up fast, we're about to get evil Preptime's over, now you deploy to the war zone Hey I don't know what they're talking about, I don't know what's going on Oh, you're going to the war zone You're going to the war zone Grab your gear and shoot, you're up in three Enemy activity will be high, expect contact early in all Let's roll up Your team leader said a drop point for your squad soldier Oh, 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 oh You got gas holding it fast, unass yourself to the safe zone To buy cameras and microphone No, we want to buy a PC for everyone and turn it on On a week, one day, one day, another with the PC Five boxes, Mark What is this? What is this computer in the middle of the computer? What is this computer in the middle of the computer? What is this computer in the middle of the computer? Hey, I'm sitting on the computer There's people in the front We can stop them together Here's a control of your computer Let me show you right All right Let me show you right Now, MVP, do you think that's the control? No, but the first thing was the right What you think is that that stuff is If that stuff is, but You put it in your place Your turn tuyo ahí en rd parece que le cambiaron un par de vaina y no son de nada más yo no sé dónde él se fue a Cachazo me estaba entrando, este juego no sirve mi loco me mata a Cachazo eso tu lo viste? si pero se escondió de una vez y yo lo estaba esperando pero que me entra Cachazo ahí en la segunda planta a Cachazo gente no sientas mal con el pulzón del culo donde toda la vaina hombre me entraba la de Quijman, hay gente para acá atrás no, aquí hay gente en el asado que hay Es que cuando ustedes están corriendo Y jugadores de ustedes no se bajan a A ver, a ver A ver, el mío A ver Pero usted le cayó uno en la cadera Es que me lo cayó, es el morado Yo lo maté Mira, lo muerto yo mismo Mira, lo hay abajo comprando Hay que coger la soga, huye Ahí viene como un de nadie Pero, ché Él es mi bomba Claro que gente más chiva ¿Qué es eso, eh? Primaria de check is complete All targets eliminated Le hicieron unos cuantos movimientos y quedaron, oye, tirando cachazos pa'lante Queda uno No Yo maté dos No sé qué pasó Uno dijo, ay, ¿por qué? Porque él se le dio Uno se le dio Uno se le dio Vamos a buscar a estos que están aquí Ahora, yo le dije ese, pero Compran una rata Y nosotros estábamos Ahí viene este por la rata Ahí viene este por la rata Ahí Friendly loadout drops on the way Cojan el edificio más alto de los dos Ah, pero que son los muy Ahí digo muy Estamos fuego aquí de verdad Bingo Gas is closing in Relocating the safe zone I'm doing pretty good so far I didn't see it coming Ahí viene este horrible ¿Tú ves gente que hay ahí? ¿Tú ves gente que hay ahí? Está abajo, está abajo, chico ¡Arraga, abraga, abraga! ¡Araga, abraga, abraga, abraga! Ya ladrón Cabe, dame Que maldito ¿Tú ves gente que hay aquí? La bajista granada, garota ¿Y? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué? Sí, ¿Qué es la verdad? Si, queda uno más Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espérate, porque la quiero demasiada mierda. Hay una que llevarla atrás. Déjame llenarme la vida, cúbreme. Espérate, no hagas eso, que te van a rapear desde el otro lado, porque ellos están como en el frente, eh. Ok, atón. ¿Dónde que están? No hay que atacar, no hay que atacarme. Me agarra ahí de frente, me desgracias. Me están apuntando ahí atrás. Hay otro más. Ah, viene. yo estoy la guiando yo voy a tener que quitar de la